¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Skylanders World Force, hoy os traigo otra de mis figuritas que ya nos quedan pocas por ver, en esta ocasión os traigo chichin, 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 fried rider de serie 1, bueno este es su aspecto, como veis, un elfo, parece un elfo negro encima de un pollo, un pollo esquelético, hace justas, hay que controlar, bueno, cabezazo, hay que controlar un poquito los combos, también lanzazo desde la, desde el pájaro, que más tiene, se entierra, se teletransporta, también puede hacer muchas cabezas de pollo bajo tierra, pero dura poquito la verdad A ver, a ver, es, bueno este camino que tiene ahora mismo es el de combo Y bueno, voy a enseñar ahora la figura, como es La figura, pues bueno, tiene este aspecto, este es su aspecto, que es bastante grande, pero no, es de los Giants, pero no es un Giants, es bastante grande Ahí porque es un, es como si fueran dos Skylanders, o sea, uno montado encima del otro Y bueno, técnicamente es un poquito lento, no tiene tampoco demasiadas, eh, demasiadas habilidades que llamen la atención Eh, más bien estaría más recomendado para colección, no como Skylanders, estos potentes potentes para combate de versus o combate de monstruos Que tampoco, es que llame demasiado Y bueno, vamos a, a verlo en acción Vale, vamos a verlo en acción Deme mi lanza Deme mi lanza Ah, sí, vamos a ver, ah, sí Eh, las habilidades, que nos han enseñado del mando, que se ven Serían, estas de aquí Eh, me lo he puesto bien Serían, no sé, serían estas de aquí Potería subir vida, porque está en nivel 12 ahora mismo Bueno, llegan hasta el nivel 20, ya sabéis, en el Sword Force Y aún le faltan 8 niveles, hasta, supongo que ya iría a mil y poco Hay algunos que llegan a 1200, 1100 y pico, este no, creo que llegue a 1100 Pero bueno, ya veremos, vamos a hacer una misión Ah, vamos a enseñar el camino, las habilidades, perdón Venga, va Me ha liado Eh, guja devoradora Los ataques cuerpo a cuerpo hacen más daño La verdad que hace bastante daño, pero no es muy rápido pegando, eh Bombardeo oculto Mantén X para meter la cabeza De tu Avertruf bajo tierra Suelta X para teletransportarte De teletransportarte hasta la ubicación de la cabeza Eh, golpe fantasma Carga de justa hace más daño A la barda de terror Eh, los ataques cuerpo a cuerpo se inflingen Aún más daño Y luego ya llegamos aquí a los dos caminos El de arriba es de combos ¿Vale? Y el de abajo es de justas El de abajo es de justas Eh, jugo de justas La carga de justa se mueve más rápido y hace más daño Eh, golpe entierro Eh, mientras cargas Eh, pulsa X para realizar un potente golpe hacia abajo Tampoco era gran cosa Yo lo probé en los dos caminos Ahora no lo podemos usar porque es un serie 1 No es un serie 2 No podemos ver los dos caminos Pero ya los he probado, eh Reiniciado la figura varias veces Y me gustó el de arriba Dentro de lo que cabe me gustó el de arriba Eh, 360 grados de lanza Mientras cargas pulsa Y para balancear la lanza Eh, en un ataque de 360 grados Eh, no me llamó nada Ese ataque No me llamó nada Eh, ataque final y dale vueltas Al excavar la lanza puede arrastrar a los enemigos Eh, bajo tierra Vale, que aparte ya habéis visto que se entierra Pues con la lanza Eh, los que pilléis en la línea de ese De cuando Cabáis la cabeza del Albert Truth Pues lo llevaréis y dañaréis, eh Eh, combos de Flight Rider Eh, YY mantena para Eh, cámara lanza Que se lanza contra Contra Bueno, salta de su Albert Truth Y pega un golpe contundente con la lanza YYX golpe calavera Eh, bueno Hace la cabeza del Albert Truth Se pone Se levanta Se pone un poquito más grande Y aplasta como si fuera un martillo Está bastante chulo Eh, manada de furia Eh, mantén la Y Ya habéis visto Y sale un montón de cabecitas de Albert Truth Bajo tierra Que dura muy poco Y... Lanza suprema Los ataques cuerpo a cuerpo Hacen Eh, hacen daño máximo La lanza coge ese aspecto también Vale, digamos Bueno, vamos a hacer La misión La misión A ver Ahora A ver qué misión hacemos Tampoco podemos Ponerla demasiado complicada Bueno Bueno, vamos a hacer esta Las plantas cabreadas Teme mi lanza Teme mi lanza Que lo veáis en acción un poquito Y bueno Ya os digo Que los Skylanders Que habéis visto Tampoco Es... Es la bomba A mi hermano Mira, le gustaba La figura Y la pillé Más que nada Porque le gustaba Y bueno En parte Ya os digo Colección Tengo casi todos No me falta Me faltan menos de 20 Skylanders Para completar la convención Entera Ladrón De comida Ladrón Suelo de comida Listo Tres Dos Uno Lucha Empezamos Fase uno Tiritiriti Corre como el viento Corta Toma Ahora para el otro lado Toma La carga Ahí Cabrecitas Cabrecitas De otro El golpe Se lanza Quita una barbaridad La verdad Y en general Es lentillo Tampoco es que sea Muy rápido Y este camino Pues tenéis que Dominar los combos Para Ganar los enemigos Con facilidad Así Así Has terminado La fase No 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 Que me da Que me da Oh 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 Corre como el viento Voy a la carga Voy a ver Los que disparan ¿Dónde está? Ahí Nadar Oh No le he dado Se ha tirado para atrás Eres mío Eres mío Vamos a correr Uh Así le da Sí A ver Que no se me escape El ladrón de comida Escapa No puede ser No le he dado Se me escapa Sí Se me ha escapado Pues vaya Fase 2 Fase 2 Nuevas cápsulas Jungle Sin descanso Corre como el viento Mola el ataque de las cabezas Bola bastante Y el de la danza también Pero Requiere Hacer un combo Y no siempre Te lo vas a Hacer a la primera Más que dejas al A la Bertruth Esquelético Lo dejas vendido Si no estás encima Uy Uy Toma Cazao Vamos allá Cabezón Cabezón Corre como el viento Corre como el viento Vamos por ese Perfecto Perfecto Justa Buah Como mola Pillar a los chompis En línea Y haciéndole la justa No Corre como el viento Toma Escapao Esta vez no se me ha escapado A ver dónde estás Conseguido Detén al ladrón Antes de que escape Ah Que se me escapa Debo hacer ese ataque El ladrón de cogida Escapao Ah Menos mal Menos mal Fase final Fase final A la carga Nuevas cápsulas Uh Tanto jala hay aquí El que dispara Vamos a ir a por él Ahí está Otro por ahí ¿Qué te pasa? Si me he enterrado la cabeza Otra vez Ahora Y ese que está escondido ahí Disparándonos Se va a enterar lo que es bueno Vamos A ¡Ah, qué bueno por mí! ¡De rato! Ese elemento muertos o no muertos como queráis llamarlo ¡Ostras! ¡Qué pillada me veo! ¡El que gira! ¡Vamos! ¡Velocidad! ¡Chompes! 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 ¡No hay! ¡Perfecto! ¡Clavezón! ¡Clavezón para arriba! ¡Uf! ¡Clavezón! 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 ¡Clavezón!